¿Qué obole pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron a Chen en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos vamos a hablar acerca de lo que le hicieron y ese bien al mercenario de Talon. Así es señores, la verdad es de que no sé si fue un nerfeo o un bufeo, la verdad es de que a mí en lo personal señores a mí no me gusta esto que le acaban de hacer a Talon y ahorita le doy a explicar por qué. Y es que lo que pasa es de que bueno, por lo menos digamos en modos de asalto o ya sea bien modos que son así como un poco más frenéticos, llámese modo asalto, llámese team deathmatch, llámese no sé cualquier otro modo, incluso me puedo atrever a decir que hasta extracción. Pues posiblemente les pueda funcionar lo que es mejor el radar, pero lo que es en cuestión de lo que es este, en cuestión de modos como por ejemplo el demolition, que en este caso tiene lo que es la ranked, vaya no, lo que jugamos, los que jugamos ranked. Entonces la verdad es de que a mí no me gustó y también en parte tampoco en los que son modos así como team deathmatch o ese rollo, porque de alguna manera pues bueno, alertas a los jugadores. Así es, la verdad a mí no me pareció que le hicieran este tipo de bufeo o nerfeo o no sé cómo le podamos llamar. La verdad a mí no me gustó por la simple y sencilla razón de que, pues bueno, obviamente cuando arrojas el radar, obviamente cuando arrojas lo que es el radar, pues bueno, de alguna manera pues revelas a lo que son los enemigos. Sí, estoy de acuerdo, pero eso también ocasiona que ellos, digamos, les va a parecer, les va a parecer ahí que ha sido detectado por un radar o lo que haya sido y pues bueno, eso de alguna forma te, digamos, te limita a seguir avanzando. No sé si me doy a entender, por ejemplo, para más fácil, el día de ayer, si mal no recuerdo, bueno, el fin de semana, jugué una partida, ya sea bien en ranked, jugué una partida ranked y pues bueno, me puse a talón en el mapa de Icaro. En el cual, pues bueno, obviamente nos tocó defender, ustedes saben que cuando juego ranked y me toca en este mapa de Icaro y nos toca defender, pues bueno, siempre normalmente agarro a lo que es el talón para poder arrojar lo que es el radar. Y de esa manera, a ver en qué momento puedo yo lanzar lo que es el C4 para ver si podemos bajar a alguien. Pues bueno, resulta que el día de ayer que arrojé precisamente lo que es el radar, pues al momento de que los jugadores son detectados, pues les notifica que ha sido detectado. ¿Y qué pasa? Que pasa que, pues bueno, de alguna manera ya no siguen avanzando, en ese momento retrocede. Por lo menos, a mí no me ha parecido ese tipo de situaciones, ya que de alguna forma pierde lo que es el objetivo o el factor sorpresa, por así decirlo. De alguna manera pierdes lo que es el factor sorpresa, porque cuando arrojabas lo que era el sensor, pues obviamente nada más aparecían en el mapa marcados. Entonces ellos no se daban cuenta que habían sido detectados o que alguien los estaba, o que un radar los estaba detectando y que sabían que estaban ahí precisamente en esa esquina. Entonces, ahora ya los detecta, ya los detecta y obviamente de alguna forma, pues bueno, obviamente te previene y dices, ah ya me detectaron, ¿qué haces? Pues agarras y retrocedes, ¿no? Literal, aparte de eso, de que le hicieron eso, también le redujeron la zona de detección del radar, lo cual a mí también de alguna forma no me parece muy bien. O sea, literal, casi casi ya nada más le quieren hacer un circulito de 2 centímetros para que ahí no pueda detectar absolutamente a nadie y de esa forma el talón quede obsoleto. La verdad, por lo menos para mí eso se me hizo algo verdaderamente inútil, el cual aparte de que adviertes a los mercenarios, bueno en este caso a los jugadores contrarios de que te han detectado, pues también de alguna manera, pues reduces lo que es el rango de detección. Entonces, no sé, siento que a mí en lo personal, a mí no me gusta en lo absoluto. Y es que anteriormente, antes de que le hicieran precisamente este nerfeo de la zona de detección, anteriormente la zona era más grande y le habían hecho un bufeo, porque muchos decían que estaba muy pequeño y que es que así no, que casi no detecta nada, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hizo esta gente, lo que hicieron estos tipejos de este juego, pues bueno, lo que hicieron fue agrandar lo que es la zona de detección. Y pues bueno, supongo que alguien se ha de ver quejado, si alguien se ha ido a ver ahí, alguien fue chillando, diciendo que no se vale, porque yo no mato a nadie y luego me detectan y mejor y peor aún. Y bueno, entonces son los típicos que supongo juegan con escopeta, ¿no? Literal. Entonces, pues bueno, al final redujeron lo que es la zona de detección y encima de todo, ahora te advierte cuando ha sido detectado. No importa si eres por Talon, no importa si es por Phantom, no importa si es por los sensores de Seeker, o sea, realmente ya no importa eso, simplemente te aparece que te han detectado y ya está. Entonces, yo la verdad chicos, a mí desde mi muy pinche humilde opinión, la verdad, siento que ese nerfeo, bufeo o lo que le hayan querido hacer estos tipos, la verdad, siento a mí en lo personal que no me gusta, la verdad, a mí en lo personal siento que no me gusta, porque, pues de alguna forma, como les vuelvo a repetir, advierte a los jugadores contrarios de que ya te han detectado y eso los hace retroceder y de alguna manera también se vuelve en tu contra. De alguna manera se vuelve en tu contra al momento de que la zona, como es demasiado reducida, pues obviamente cuando tú quieres pushar porque crees que ya se alejaron, pues resulta que no, resulta que los tipos simplemente dieron dos, tres pasos hacia atrás, salieron de la zona de detección y te siguen esperando ahí y tú vas confiado de que ya no están en esa zona, precisamente porque se hicieron para atrás. Entonces, al momento de que tú quieres rushar o quieres piquearle pensando, confiado en que ya están fuera de la zona y que ya están un poco más atrás, pues resulta que te matan, ¿por qué? Porque resulta que la zona de detección es tan pequeña que nada más con que des dos, tres pasos hacia atrás, simplemente sales de la zona de detección y, pues bueno, sigues estando en la misma zona para poder esperar el momento en que te acerques y puedan salir a disparar. Entonces, la verdad chicos, a mí en lo personal, a mí no me gustó para nada esto que hicieron con Talon y a lo mejor eso no, eso de la reducción de la zona, la verdad eso no estaba. Yo ocupo mucho a Talon, señores, yo ocupo mucho a Talon, así es de que no me pueden venir a decir con que no. No me pueden venir a decir con que no, Chavis, no, es que eso ya estaba desde antes. No, señores, eso no estaba desde antes, así es que no me vengan a mí a cuentear de que eso ya estaba desde antes porque yo solía ocupar mucho a Talon y esa zona, esa zona de detección no estaba así de pequeña, la verdad. Esa zona de detección no estaba así de pequeña y, pues bueno, no lo pusieron precisamente en las notas del parche, no lo pusieron, pues si no son tontos. Entonces, la verdad chicos, sinceramente, no sé, ustedes ya me dirán qué opinan, pero a mí no me gustó en lo absoluto porque, pues bueno, la única habilidad que tiene Talon la dejaron obsoleta. Ya no sirve, así de simple, señores, ya no sirve, ya no sirve lo que es la detección porque de alguna forma los detectan y mejor se echan para atrás o simplemente se van y no es igual a que aventabas lo que era el sensor y sabías que estaban ahí y aún así, aunque ellos sabían que estaban detectados, no se movían, ¿vale? Entonces, pues bueno, ya ustedes me dirán, chicos, a mí en lo personal no me gusta, la verdad, a mí no me gustó en lo absoluto, pero, pues bueno, ya habrá los que se quejaron, pues obviamente dirán que sí les gusta. Así de que, pues bueno, chicos, ya saben, opiniones, comentarios aquí abajo en el cajón de los comentarios y espero me puedan apoyar con ese like todo recolino, que ya saben que se agradece muchísimo. Yo me despido, con esto concluimos el videíto, cuídense mucho, pasenla chido, yo soy el Chavit y nos estamos viendo hasta la próxima. ¡Let's go, team!